bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de dos tablets que se llevarán dos afortunados ganadores acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontraréis en la descripción del vídeo es el enlace que os meterá en esta misma página que estáis viendo aquí clicáis vale y os meterá para participar es muy sencillo tenéis que iniciar sesión vale como veis aquí con vuestro correo electrónico con vuestras redes sociales lo que más os interese vale le dais vale y mirar lo que os aparece simplemente va a pedir vuestro nombre y vuestro correo electrónico y donde pone ahorrar aquí abajo del todo vale que es que está la página traducida al español vale es continuar no sé por qué lo traduce y pone ahorrar vale le daréis a continuar una vez de poner una vez puesto vuestro nombre y vuestros apellidos y vuestro correo electrónico vale luego aparecerán estas acciones que veis aquí tenéis que completar una acción para participar en el sorteo y poder ganar estas dos tablets vale que se llevarán dos afortunados ganadores el sorteo finaliza en seis días como podéis ver arriba del todo a la derecha es un sorteo internacional podéis participar desde cualquier parte vale os he ido subiendo estos días muchos sorteos en el canal así que ir a participar antes de que finalicen vale tenéis sorteos de varios varios iphones han sacado ya el nuevo iphone 15 así que ya lo tenéis en el sorteo en el canal varios sorteos de él también tenéis sorteos de ordenadores gaming de playstation 5 patinetes eléctricos tarjetas gráficas os he ido subiendo muchísimos sorteos estos días así que participar y no perdáis la oportunidad de ganar un auténtico sorteazo vale suscribiros al canal ya que esto lleva muchísima faena darle like y compartir el vídeo con vuestros amigos para que podáis ganar un auténtico premiazo vale cualquier tipo de duda que tengáis mi twitter está en la descripción del vídeo escribirme por ahí en cuanto tenga un hueco responderé vale tener un poco de paciencia porque hay gente que me está preguntando mucho con el tema de los ganadores acordaros que no os preocupéis porque donde pone de visitar la tienda oficial de test class vale esa acción desaparecerá y aparecerán la foto el nombre y los apellidos de los dos ganadores y aparte de eso se enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico diciendo que habéis sido los afortunados ganadores así que estaros pendientes y poner el correo bien para que os puedan enviar un mensaje vale y estaros pendientes a las redes sociales porque tendréis que contestar y dar vuestros datos para que lo envíen así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao chao